La tertulia de la abadía todos los miércoles es santo y seña de la hora rojiblanca en la tertulia que patrocina cierres metálicos Riestra que solemos grabarla en la cervecería La Abadía en Marqués de Casabaldés número 73 pero que de vez en cuando lo hacemos también de manera telemática para nuestros telespectadores que nos puedan ver también en el canal de YouTube además de escucharnos por la radio y para que amigos como Álvaro Conejo que está en Málaga pueda entrar también en la tertulia. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas. Hola, buenas a todos. Pues sí, es de agradecer que sigamos manteniendo estos ratines online a pesar de la distancia que ahora con las nuevas tecnologías estamos prácticamente al lado y conectados todo el día. Muy bien y también hasta Canarias para que entre con nosotros otro clásico de la hora rojiblanca Alejandro de Lera en Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos. Bien, por aquí estamos, por aquí estamos. Como veis, tampoco he hablado el día de hoy, pero bien. Y encantado de estar con vosotros otra vez y además con Álvaro. Siempre he coincido con él últimamente. Menos mal que coincidimos en muchas opiniones. En muchos, pero no todos. Yo sé que cada uno es de una pata distinta, pero sí, sí, coincidís. Claro, aprovechamos para llamaros a vosotros, a Miguel Menéndez, también muchos días, cuando está en Madrid. Y el clásico, que siempre me acompaña, es Manrique Saras, que está en Gijón. ¿Qué tal, Manrique? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Encantado. ¿Cómo estás? Hoy tuviste descanso, ¿no? Hoy es día de relax, así que bueno, hoy lo hacemos de otra manera, pero bueno, sabes que los que tenemos un pequeño negocio, el descanso siempre es muy breve, o sea que nada. Y relativo, porque siempre tienes que estar pensando en proveedores, en qué hacer, en historias, siempre hay cosas que hacer. Pero bueno, hoy lo tocó a Nacho y a Pachi, me imagino, ¿no? Sí, sí, están ahí hoy. O sea que el que quiere tomar una cerveza, pues ya sabe dónde tiene que ir. Muy bien, la cervecería Lavadía, en Marqués de Casabalés, número 73. Bueno, señores, venimos del post-derbi, mucho de qué hablar, porque han pasado muchas cosas. No del partido, que fue un coñazo, prácticamente dos ocasiones solamente para el Sporting, como ya hemos comentado. Tema de la piedra al autobús, el tifo, Borja Bastón con los niños, lo comentamos ayer ampliamente en 28 kilómetros, pero el Sporting ya ha puesto la denuncia. Por ejemplo, Álvaro, ¿con qué te quedas? ¿Qué quieres analizar de lo deportivo y lo no deportivo de ese derbi? Bueno, yo voy a empezar por lo deportivo, que me parece al final lo más importante y por lo que nos gusta. Lo no deportivo, en este caso, no nos gusta lo que ha pasado. Lo deportivo a mí me gustó el planteamiento y la gestión del partido por parte de Miguel Ángel Ramírez, que más que llaman algunos. Porque sí que es cierto que supo leer cómo, y por fin después de varios derbis, el Sporting supo leer cómo afrontarlo. Vi un equipo muy compacto defensivamente, en fase defensiva yo creo que impecable. La prueba es que ellos no tuvieron ni una sola ocasión de gol. Mucho centro lateral, que era lo esperable. Sí que es verdad que pusieron, me parece que fueron 30 centros laterales, pero bueno, yo creo que en ese sentido los tres centrales y Varán por delante estuvieron soberbios, ¿no? La verdad. También hay que destacar, oye, después de los palos que se le dieron, más que nada por rendimiento, las lesiones continuas e incluso alguien por redes sociales, las malditas redes sociales, la vida extradeportiva, pues no solo uno, voy a decir dos nombres que para mí estuvieron bastante bien, que fueron Guillermo Rosas y Nacho Méndez, ¿no? Que parece que a Nacho Méndez, sobre todo la lesión y el haberse apartado del mundo rosa, en el que estaba por temas personales últimamente envuelto, pues parece que le ha venido bien, ¿no? Y luego, bueno, pues para mí también un inconmensurable cote. No sé si decir que el mejor, pero desde luego, tanto él como Varán yo creo que fueron los dos mejores. El único pero, pues el pero es que no teníamos alguien estático arriba para posibilitar esa entrada de Juan Otero, que hizo una labor de desgaste, ojo, defensivo incomiable. Habrá que objetar a su labor, pero bueno, es un poco el mal. En cuanto a la pedrada, bueno, pues yo no, es algo que yo creo que el Sporting ha hecho bien en denunciar, ¿no? Es lo que tiene que hacer, es lo que toca. No puede tener cabida la violencia en el fútbol ahora mismo y el derbi tiene que ser una fiesta. Sí quiero apuntar algo con lo que Jandro Lera y yo estamos completamente de acuerdo, es que me gustaría saber ahora, después del cierre de mercado, qué hay que decir de Gerardo García y demás, que sé que le cayeron muchos palos, porque si no venía el delantero, no sé qué. Bueno, pues ahora ya está cerrado el mercado, ha venido gente más que contrastada, ha venido un jugador como Roque Mesa diferencial para la categoría, y sí que es verdad que no cabía ese delantero, pero yo creo que ha tapado más el hueco que yo entiendo más necesario, que era el mediocentro organizador. Más que nada, primero por calidad del jugador y segundo porque Roque Mesa la calidad la tiene más que contrastada y segundo por número, que es algo que decía mucho Omar, y solo teníamos a Nacho Méndez en primera plantilla como organizador creativo y ahora tenemos ya dos, entonces me gustaría saber la opinión de esos críticos, contra el mercado del Sporting. Por alusiones, Jandro. Bueno, sí, hombre, yo creo que a la hora de analizar el mercado, la falta de un delantero centro es un serio déficit, ¿no? Luego todo lo demás fue perfecto, tenemos una plantilla muy compensada en todos los puestos y con la llegada de Roque Mesa, pues muchísimo más, pero ese déficit del 9 con tanto tiempo para intentarlo es un déficit, es un déficit, pero bueno, tampoco es para matar a nadie ni para crucificar a nadie. Bueno, no encontraron el perfil que querían, el perfil que querían, pues nos dio calabazas y tuvieron mucho tiempo y es un déficit. A partir de ahí, yo creo que toda la parte de atrás, los centrales, el portero... Tanto, pues imagínate, Barán, que ya está bastante consolidado en segunda división sin formar un buen tándem con Roque Mesa, pues el equipo está muy bien armadito y con muchas opciones en todos los puestos, ¿no? Tanto, a mí me gustaría destacar la vuelta de Juan Otero. Juan Otero me parece un jugador que va a ser muy aprovechable, que crece día a día, que está muy implicado. El otro día metió un gol de falta, otro de cabeza, aporta muchas cosas y me parece una cosa muy interesante, pero lógicamente por la pregunta directa que me hacen, la gestión de... No era a ti, ¿eh? No era a ti la pregunta directa, era a los críticos que no opinan lo que tú y lo que yo. Claro, 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 es que ellos todos ven blanco o negro y cuando ya tienen ganas de dar palos, pues ya sabes cómo es. La manera de una sesilla, dar palos y punto. A ver, yo me doy un poco por aludido. Primero, que creo que también fue de los críticos con Gerardo por la ausencia del delantero, con Gerardo, con el grupo, por Lega en general, ¿no? Digo siendo crítico con él porque yo creo que, bien lo dijo Jandro ahora mismo, es un déficit del equipo. Estamos con un solo delantero, Campuzano lo queríamos echar a toda costa y ahora ya a la semana siguiente juegan el Tartigre, ¿no? Hay cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Muy difíciles de explicar. No se consiguió lo que se quería, pues yo prefiero no traer nada a no traer lo que se necesita realmente, ¿no? Yo creo que ahí, si no se encuentra el delantero adecuado, vale más no traer a nadie y apostar por lo que hay. Lo que pasa es que te extraña Campuzano, que era el último delantero, hay otros dos por delante y resulta ser que juega el quien va a ser descartado, ¿no? No se entiende qué hacen los otros dos delanteros en el Sporting. No se entiende a qué los trajeron, ¿no? Si el que no servía, el que había que echar a toda costa, es el que sale en el Tartigre, ¿no? Pero bueno, son cosas que tendrán que explicar ellos y son cuando menos extrañas, ¿no? Y en cuanto al partido del derbi, estoy un poquitín con Álvaro, ¿no? Yo creo que sí, que el Sporting esta vez compitió de verdad, compitió bien y yo creo que de ganar alguien tiene que haber ganado el Sporting. Yo creo que tuvimos el partido bastante controlado, 75% del tiempo y no hubo suerte. Hubo tres ocasiones, no se transformaron y bueno, si hubiera entrado una de ellas, el derbi se lo hubiese llevado el Sporting, ¿no? Y bueno, este año competimos y el año anterior, que fue hace muchos meses, yo creo que el Sporting también fue mejor que lo había dado en el Tartigre. Tuvimos la mala suerte de ese penalti de última hora que también nos penalizó mucho, ¿no? Y perdimos el partido. Pero yo creo que los últimos dos derbis, el Sporting y el Tartigre estuvo muy bien y este último, yo creo que hubiese sido un claro ganador, ¿no? Faltó una piquina de suerte. Es que yo creo... Lees prensa y escuchas a la gente decir no, fueron igual de malos, no. No fue un gran derbi, pero si alguien fue un poco mejor, fue el Sporting. Y si alguien fue muy malo, yo creo que fue el Oviedo, en este caso. Que no se acercó a portería ni en 90 minutos. Entonces yo creo que si hubo un equipo realmente malo, fue el Oviedo y el Sporting fue un poco mejor, ¿no? Es que ya no por el inicio de Liga, que uno va con cero victorias, tres empates, dos derrotas, otro ha ganado dos partidos, ha empatado otro, uno en descenso, otro décimo. Es que yo creo que el Sporting juega mejor que el Oviedo. No sé si tiene mejor plantilla o no, pero está jugando mejor que el Oviedo, ¿no, Manrique? Yo creo que de momento sí. Yo creo que de momento el Sporting está jugando mejor. Yo creo que Marc está dando con la tecla. Yo creo que muchos éramos críticos con Marc, pero yo creo que, bueno, se merecía empezar la temporada y planificar el equipo. Yo creo que de momento, pues, bien, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo se desarrolla, si con las nuevas incorporaciones, a ver si Roque Mesa es tan bueno como nos dicen. Y sobre todo, bueno, sabemos que es muy bueno porque vemos la trayectoria y lo conocemos todos. A ver cómo llega, ¿no? Con 35 años, a ver si coge la forma y podemos disfrutar de Roque Mesa un poco también, ¿no? Álvaro, tomando tus palabras polémicas, hace unos años, el Sporting fue el equipo grande, yo lo vio el equipo pequeño. Juan, una cosita que puedo... Ahora te digo, ahora te digo. Dale, dale, Alejandro. No, te lo digo porque... Ay, que hay ruido ahora. Porque solo comenté lo del mercado de fichajes por la pregunta directa y no comenté lo del tema deportivo y antideportivo del derbi. Álvaro empezó por lo deportivo, yo voy a empezar por lo antideportivo, ¿vale? Venga. Lógicamente es lamentable y no representa a la ficción del Oviedo lo que pasó ahí, que también pasó en Gijón y demás. Lo que me parece lamentable es el comunicado del Oviedo. ¿Cuál? El que salen diciendo... No, no, es que no ha habido comunicado del Oviedo. Por eso te pregunto. No, fue un tuit. No, no, tampoco. Fueron declaraciones recogidas por el comercio a una fuente del Club del Oviedo. Pero no hubo un comunicado. Hubo un comunicado de la Aparo, eso sí, pero no del Real Oviedo como club. Ah, no fue el Real Oviedo como club. Es que yo leí que... No, no, no. ...que la ventana de los incidentes que entendían al Sporting, al Sporting porque ellos lo vivieron en 2017. ¿Quién hizo eso? Fueron declaraciones. Esos fueron declaraciones al comercio. El comercio dice, el Oviedo nos da estas reflexiones, estas palabras, y lo pone en boca del Oviedo, lógicamente. Pero no ha sacado un comunicado como tal. Yo ahora puedo ir a la directora de comunicación una valoración de lo que pasó. Yo que me pongan un WhatsApp, digo, lo dice el Oviedo, pero no es un comunicado, ni un tuit, ni han hecho un vídeo, ni han hecho nada. Si ha sacado un comunicado, la Aparo, insisto. La Asociación de Peñas del Real Oviedo. Vale, yo creo que había sido algo directo. No un comunicado en sí, pero alguna... Eso que leí diciendo lo que os estoy comentando. Recordar lo que pasó en 2017, con lo fácil que era simplemente lamentar lo sucedido el otro día. Y en cuanto a lo deportivo, pues... Pues... Es un derbi, ¿no? Y creo que se vieron cosas positivas en el Sporting, ya tanto contra el Burgos, que a mí me gustó más el Sporting contra el Burgos que contra el Mirandés. No concedimos casi nada. No nos tiró casi a puerta el Burgos y el Oviedo ninguna. Creo que el equipo está muy bien armado atrás, con los tres centrales. Guille, que lógicamente recuperó su nivel, es imprescindible. Y me sorprende lo de Cote. Cote recuperó el nivel de hace dos años, ¿no? Porque Cote vimos que el año pasado se le dían ya ciertas carencias, no estaba a su mejor nivel y me sorprendió el partido de Cote. Entonces, si juntamos los tres centrales que están a buen nivel, con los laterales a un gran nivel también, pues el equipo y el portero están bien armaditos atrás. Antes destacábamos a Varane y Nacho Méndez. O sea, los ocho de atrás, digamos que rayaron la perfección el otro día frente a Oviedo. ¿Qué falta? Eso, un delantero arriba. ¿Qué falta? Un killer. Alguien que sucede la delantera. Porque Hassan, estamos de acuerdo, aunque puede ser un gran jugador, tiene que pulirse un poco. Gaspi está bien, mejor que cuando marchó. A ver si ya empiezas a espabilar. Es decir, tenemos cosas. Otero, por supuesto. Tenemos cosas. Nos faltan nueve, pero el resto yo creo que... Queipo, Fran Villalba, va a dar un paso adelante y faltan nueve. Eso es, Juan. Eso es. Muy bien. Álvaro, que te quitó la palabra Alejandro. Nada, nada. Como estoy últimamente de acuerdo con él, nada que añadir. Pero no porque sea amigo mío. Vale, vale. Perfecto. Nada, lo que decías de lo que dije hace unos años en aquella famosa tertulia que te acordarás. Polémicas. Polémico con él. Empezaron a moverse así los asientos porque parecía que en la fila de enfrente. Yo, perdóname, pero yo me sigo reafirmando. Y si no, que ahora vengan a Málaga los tres que estaban enfrente y me lo rebatan. ¿No? El Sporting, mal que les pese, sigue siendo un equipo grande. Por categoría, por trayectoria, por jugadores, por cómo, lógicamente, por número de seguidores en Asturias y en España en comparación. Bueno, la realidad es la que es. Ellos sacaron en aquel papel, en aquel momento, no te acuerdas, un papel que no sé de dónde coño lo sacaron. Ahora no vale pronto. Y yo, sinceramente, sigo diciendo que los números son fríos y los números son los que son. El Sporting jugó como lo que es, un grande. Y, bueno, pues el equipo contrario jugó como alguien que lleva poco en la categoría, lógicamente. Y con una plantilla, pues que sí que es verdad que en el centro del campo de nombres la ha armado muy bien. Eso es incontestable, que la ha armado muy bien en la zona medular del centro del campo. Pero, bueno, el resto de jugadores habrá que ver el rendimiento, ¿no? Tanto en portería, defensa, alas, e incluso delante, en el que el delantero subió el año pasado, pues tuvo unos números bastante discretos. No así en la primera temporada que estuvo, que tuvo unos muy buenos números, ¿no? Pero la temporada pasada ya tuvo unos números discretos y el arranque de esta, pues va por los mismos derroteros, parece, ¿no? Con un gol de penalti. Te lo decía un poco por cómo planteó cada uno el partido. Lo vio intentando colgar balones sin más, sin crear ocasiones. Exactamente. Casi dando por bueno el empate y el Sporting defendiendo muy bien, generando poco, pero más, más que Lo vio jugando en su campo. Con sentido, sí, con sentido, pues eso, lógicamente, el equipo grande pues tiene jugadores grandes y el otro, el aspirante, pues bueno, pues va fichando lo que puede y juega como puede. Es normal. De todas formas, esto debe ser grande, pequeño, tiene mil análisis, mil matices, te lo decía un poco por recordar aquello, pero por ejemplo, alguien de un pueblo... Ojo, yo he seguido siguiendo la misma tónica que si os acordáis, pues yo me lo tomé, lógicamente, como algo jocoso, deportivo del momento y como siempre me lo tomo y bueno, pues hubo gente que lógicamente pues se molestó porque lo entiende bueno, de una manera no sé cómo definirlo. Para la gente del Oviedo, el grande es el Oviedo y para nosotros es el Sporting, pero si hay objetivos, un señor de Murcia dirá, no, ¿quién es el grande de Asturias? El Sporting, de toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios. Es un ejemplo que te iba a poner. Tú preguntas a un ciudadano de Padrón, un pueblo de La Coruña. ¿Cuál es el equipo grande de la provincia de La Coruña? Te voy a contar una anécdota de hace años en Italia. Yo me fui con mi familia a Italia hace años ya, a este respecto y venía mi tía y tal y estábamos en una pizzería y tal y yo, ¿ustedes de dónde son? Y tal y cual. Y dice mi tía, no, de Oviedo, como diciendo, bueno, es lo conocido y tal y el camarero. Y claro, me enfadé. Aquellas tenía yo 17, 18 años con todo. Y dije, tal. Y me di un puñetado de la mesa y dije, de Gijón. Y dijo el camarero, ah, sí, el Sporting. Y dije, ¿yo ves? Sí, sí, sí. Gijón es conocido. Ahí está el ejemplo. En México. Internacionalmente, Gijón es conocido por el fútbol, por el Sporting y bueno, pues a 28 kilómetros pues no saben dónde está. Bueno, últimos coletazos era esto de la piquilla del derbi. Aquí evidentemente somos los cuatro del Sporting, pero bueno, había que sacar un poco el tema. Y ahora qué, Manrique, ¿cómo está el Sporting? Yo creo que el partido del domingo frente al Tenerife va a marcar si de verdad nos podemos ilusionar un poco, si seguimos siendo fuertes en casa, si nos metemos en un playoff casi casi ganando ese partido o si nos damos con la cruda realidad que el Tenerife pueda ser mejor que el Sporting y nos veamos otra vez ahí en la zona media baja de la tabla. Hombre, van muy pocas jornadas todavía como para pensar que es un partido tan, tan, tan importante. Yo creo que son tres puntos que pueden ser importantes porque sobre todo para la moral, sigues ganando en casa, sigues dándote fuerte y igual hasta dormimos en playoff. Entonces bueno, eso es lo que puede ilusionar un poco más a la afición. Pero bueno, yo creo que es muy pronto. Yo creo que es importante que el Sporting siga compitiendo bien y que le veamos capacitado para ganar, pase lo que pase el domingo. Y bueno, si viene una victoria pues puede ser una ilusión muy grande para todos. Así que bueno, es un partido importante pero yo creo que no es un partido trascendental. Y yo el Tenerife pues creo que es un rival difícil porque yo creo que está cuarto me parece, cuarto, quinto. Y bueno, está muy fuerte y bueno, no creo que sea un partido precisamente sencillo. Así que bueno. Cuéntanos, ¿cómo está el Tenerife? Tú que estás allí, que les conoces de primera mano, ¿ha sido algún entrenamiento? ¿Estás pasando informes a Miguel Ángel Ramírez? Aportanos algo de luz del próximo rival. Bueno, empezó bien. Pero mira, lo voy a enlazar con lo que estábamos hablando de que si el Sporting juega mejor el que el Oviedo, que si todo eso, creo que ya no es cuestión de equipos, yo creo que es cuestión de estilos. Todos los equipos Álvaro Cervera juegan igual. Es muy difícil que un equipo de Álvaro Cervera juegue mejor que el rival. que tiene el Oviedo y en esto enlazo incluso el Sporting en los últimos partidos y en esto enlazo con el Tenerife que está bien armado. Está bien armado atrás, mantiene el bloque más o menos de atrás, hizo buenas incorporaciones arriba como Roberto López y empezó en buena dinámica que es lo peligroso. Lo peligroso del Tenerife ahora mismo porque mira, yo lo vi con el Zaragoza que perdió y no mereció perder y lo vi ganar a Albacete el otro día y no mereció ganar. Albacete le pegó un buen medio de fútbol, de posesión, de ocasiones, el gol anulado que es un escándalo y en cambio el partido que pierde contra el Zaragoza fue al revés. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues un equipo rocoso, un equipo en buena dinámica, con buen ánimo y lo que pasa que el Sporting está en buen ánimo también, estamos creciendo día a día pero tenemos ese déficit que claro, las ocasiones que creemos o el buen juego y seguridad defensiva que hagamos hay que traducirlas en gol y cuanto primero mejor. ¿Y sin delantero, Jandro, que no llegó? ¿Cómo metes eso? ¿Quién lo mete? ¿Yuca? No sé, si quieres coger un avión yo o Juan, no sé, pero... No, te pregunto. Todo muy guapo, todo perfecto, pero al final fue volviendo a meter goles. ¿Quién remata los tiempos de Hassan? Metimos varios goles, ya marcó Keipo, ya marcó Juan Otero, en un balón parado, no sé, no tiene por qué ser el 9, no tiene por qué ser el 9 tampoco, lógicamente esa carencia del 9 está ahí, pero el gol, si se juega bien y tiene ocasiones, gente llegando de atrás, no tiene por qué ser el 9. Bueno, ya metió uno, es verdad, que Yuca ya metió uno. Es el 9 que tenemos. Álvaro, jugará Yuca, vuelve de estar con Montenegro, fue incluso titular, al menos en el segundo partido, vio una amarilla en cada uno de los encuentros, no metió gol, pero sí que participó con su selección. Sí, sí, bueno, si es verdad que no, no disputó una gran cantidad de minutos, sí que salió a tarjeta por partido, pero bueno, yo entiendo que con nosotros lógicamente tiene que jugar, no hay otra, porque además es un delantero bastante, que incordia bastante a las defensas contrarias, que además fija los centrales, que da la oportunidad a Juan Otero precisamente ahora que está jugando como punta o como segundo punta de entrar desde atrás y tener esa facilidad que lleva con el gol en esos dos goles que lleva, aunque uno es verdad que es de falta, pero sí que es verdad que está encarando más Otero, encontrándose más cómodo y yo lo considero ya casi más, incluso creo que desde el propio club, como delantero que como interior. Entonces es necesario que juegue el Juca. La duda es ¿por quién? Porque a priori si analizamos el último partido, creo que todos o casi todos coincidiremos que por el quién sería Fran Villarba que tirado a banda pues no no parece que rinda bien, que su puesto lógicamente es la media punta pero si atendemos a los partidos anteriores parece que pueda ser por Villarrosas porque ir desplazando a Pascano a la derecha no sé lo que hará más la verdad. Es que esa es una cuestión importante, seguirá con tres centrales y sigue así, creo que es fácil, Juca por Villalba y Otero a una banda. O sea, los tres de arriba serían Hassan, Otero y Juca cada uno en su puesto. Si vuelve al 4-4-2 ¿vas a sentar a Guille con el partidazo que hizo que lo natural es que esté él o a cuál de los tres centrales sientas? ¿A Pascano, a Robert Pierre o a Pablo Insuad? Y luego en el centro del campo Roque Mesa ya irá teniendo minutos, está jugando muy bien Nacho Méndez, ha vuelto a Varane, estaba bien Nacho Martín, Rivera que no está contando pero se le presupone, vamos, sabemos que tiene calidad y en algún momento tendría que aportar. ¿Lo tiene complicado Marrique ahora el entrenador? Lo primero, ¿tres centrales o 4-4-2? Pues yo creo que es posible que mantenga los tres centrales y yo creo que en el caso de cambiar y hacer la modificación que entra ese Juca yo creo que sería el hombre Villalba, yo creo que pegado lo que comentábamos, pegado a Banda pues el otro día estuvo muy flojito en Oviedo, así que bueno, yo creo que sería lo normal, que volviese Juca a los demás ¿eh? ¿Perdón? Digo, Jandro, ¿para ti va a seguir con tres centrales o vuelve al 4-4-2? Yo creo que más temprano que tarde va a jugar con cuatro defensas con dos centrales Villes es imprescindible y el sistema de tres centrales nos obliga a jugar con un solo jugador arriba, sin gente en banda y Hassan tiene que jugar en banda lo peor de la ausencia de Juca el otro día porque sacamos el sitio a Hassan yo creo que va a volver cuanto pueda ahora que está bien guía a jugar con dos centrales solo se tendrá que decidir cuáles de esos dos pero como la liga es tan larga pues habrá lesiones y habrá tarjetas y el puesto está bien cubierto pero creo que tarde o temprano y más cuando en casa va a volver a jugar con cuatro atrás en la cinco Es que con 4-4-2 tienes a Juca con Otero que parece que Otero juega mejor con otro delantero arriba Hassan juega más en su banda y Gaspar claro, pierdes esa concentración de gente Álvaro, ¿qué va a hacer? Hombre, la lógica es esa y además lo que dice Jandro que Hassan se pelea a la raya de cal que es donde gana donde se ve que es desequilibrante yo entiendo que sí que quita la brinidad y que efectivamente tarde o temprano no solo por por ganar un puesto arriba sino además porque si algo además ha hecho Miguel Ángel Ramírez salvo el día de Ferrol que yo creo que ahí la primera parte se equivocó en el planteamiento yo creo que ha leído muy bien a los rivales y quién tiene sobre todo en frente de cada jugador sabiendo que a lo mejor tenía que tener un jugador más estático para contener al interior del contrario el día de Ferrol yo creo que se equivocó porque tenía que haber puesto a alguien más dinámico en banda más que a Pascani bueno son matices del fútbol pero la lógica de segunda división y cómo te hace ganar la mayoría de partidos necesitas a dos arriba y cuatro atrás y yo creo que es algo que vamos a ir viendo porque además con el Tenerife y Jandro me corregirá te lo tiene más cerca yo creo que es más idóneo a lo mejor jugar con cuatro atrás y dos adelante para fijarlos más y nosotros generar más ocasiones y rematar más Jandro ¿coincides? Sí, sí coincido plenamente con dos centrales para fijar a Enrique Gallego porque ellos luego llegan un poquito por detrás Roberto López jugando rubio en banda yo creo que sí no es un equipo muy ofensivo yo creo que con dos centrales llega porque todo lo que sea poner tres centrales y cinco atrás perdemos bandas y poder ofensivo más cuando en casa Ya que mencionas a Enrique Gallego Manric ¿qué daríamos por tener a un Enrique Gallego? Sí ¿Cómo? Tener otro delantero un perfil Fernando Niño en el Burgos un perfil Enrique Gallego en el Tenerife un perfil yo qué sé Blanco Lechuk que estaba por ahí libre y tampoco se firmó no sé si por quién Habrá que esperar a diciembre y si hace falta y bueno a ver ahora hay que sacar los partidos con los que tenemos que yo creo que que tenemos polvo ahora lo que decía Jandro el delantero a lo mejor no está acertado pero si se llega si se llega pues goles hay porque calidad la tiene el Sporting entonces bueno Que metan siete cada uno de los de atrás Otero Villalba Otero Villalba Zan quien sea esto el falso nueve ya lo inventó Luis y ganó un mundial y algunos partidos jugabas en un nueve con falso nueve eso es si se llega y en calidad goles hay jugando los buenos al final el fútbol acaba entrando pero es verdad que te faltan cositas como dice Ramírez para fijar a la defensa para que los centrales no suban con tanta libertad para presionar hombre presionar la salida de balón si lo hace bien Yuka eso es verdad la salida de balón del rival pero bueno veremos lo que pasa quedan tres entrenamientos todavía para el partido del domingo a las nueve de la noche en el estadio de El Molinón que Jandro lo verá desde Tenerife Álvaro lo verá desde Málaga y Manrique no sé si desde la abadía o desde el propio estadio El Molinón ¿no? desde el estadio lo voy a ver muy bien un abrazo muy fuerte para los tres y muchas gracias un abrazo grande un abrazo